¿Te imaginas aprender los principios básicos para poder volar un avión en pocas horas? Pues ahora esto será posible en el Aviadores de Corazón Fest. Un evento online y totalmente en vivo, muy fácil, entretenido, divertido y práctico en el cual podrás aprender los principios básicos de cómo volar un avión para que lo practiques desde tu simulador en casa. Todo esto explicado de una manera sencilla, amena y clara por el piloto comercial que hace que los temas más complejos se hagan fáciles de entender. Cap y Leighton. Durante este evento vamos a ver todo un proceso completo de vuelo, con su despegue y su aterrizaje. Una parte teórica y otra muy entretenida y práctica. Con ejemplos muy fáciles de entender y lo mejor, al final del evento, una gran sorpresa. Y todo esto por menos de lo que vale una hamburguesa con papitas y gaseosa. Así es, un boleto low cost, un tiquete de bajo costo para que todos se puedan montar a este avión y volvemos juntos por el conocimiento y la diversión. Aprovecha esta gran oportunidad, apresúrate y consigue tu boleto de entrada a este evento a precio de preventa, ya que luego subirá de precio. Aquí abajo, en el primer comentario fijado y también en la caja de información, te voy a dejar el link que te llevará al acceso para el evento. El próximo 22 de abril te espero en el Aviadores de Corazón Fest. Un evento único lleno de aprendizaje, diversión y entretenimiento. Diseñado para todos los que amamos la aviación. Sí, para nosotros, los Aviadores de Corazón. Te espero.